Los oficiales de policía lograron detener un peculiar robo gracias a la reacción inmediata de la víctima. A eso de las 8 y media de esta mañana, un hombre de 60 años de edad entró al banco Navy Armed Credit Union, localizado en la cuadra 4800 de Crosstown, y les entregó una nota a la cajera. En la nota le pedía a la trabajadora llamar a la policía porque lo estaban obligando a retirar dinero. La víctima explicó que un hombre lo había llevado hasta esa sucursal para que sacara dinero y luego se lo entregara. La policía llegó y arrestó al sospechoso de 42 años, quien aún se encontraba en el estacionamiento. El sospechoso ahora enfrenta varios cargos.